Con aplausos fue recibida la cantante salvadoreña Nori Flores, vocalista de la orquesta Los Hermanos Flores por diputados de la Asamblea Legislativa. La artista llegó hasta el Salón Azul para ser reconocida como hija meritísima de El Salvador. La cantante junto a sus hermanos han puesto en alto el nombre de nuestro país, han viajado a otras naciones llevando alegría al ritmo de la cumbia con su orquesta. El cual recibo en nombre, a nombre de todo el pueblo que me admira, respeta y sitúa como una de sus hijas predilectas y representando la estirpe de la mujer salvadoreña. Honorables señores diputados, independientes de la gratitud que brindo a ustedes por honrar con tan emblemática distinción, el orgullo que siento saberme en el especial de un honor asignado. Gracias señores diputados. Otro reconocido artista salvadoreño que también recibió este título fue Marito Rivera. Entre aplausos fue premiado por haber debutado y deleitado a los salvadoreños durante más de 50 años de trayectoria musical.